Si la película se llama Godzilla, ¿los humanos qué rayos tienen que ver en este asunto? Aquí los Kaiju se dan con todo. Así que hablemos de Godzilla, el rey de los monstruos. Y nuevamente hasta la sinopsis nos dice que la película sigue la historia de estos estudiosos científicos de monarca y cómo van a unir sus esfuerzos para encontrar las respuestas de este mundo catastrófico y terrible. Pero no, la realidad es que vamos a ver a muchos monstruos enfrentándose. Godzilla es el mero mero, se va a echar a todos, los va a golpear y más o menos de eso va la historia. Y creo que es lo que buscan los fans y si no, es lo que busca el público. Al menos puedo decir que la película es congruente entre lo que promete y lo cumple. La eterna discusión de los fans y no fans es que si la película es de Godzilla, que muy bien los monstruos, pero que la historia de los humanos es terrible y que no funciona. Creo que los humanos están ahí para tratar de hilar un poco la historia de estas bestias. Además debo decir que lo que nos promete la película es ver enfrentamiento entre todas estas criaturas y lo vemos. Y los humanos están ahí para que nos expliquen un poco de quién es el bueno y quién es el malo. Además de que trataron de incluirle una historia familiar americana promedio que no resulta muy bien, pero integraron a actores reconocidos para que por supuesto el público se emocione y vaya a verlos. Y si aparece Millie Bobby Brown, grita demasiado, no hace mucho, no apoya la historia, no abona nada nuevo, pero ahí está y se ve bien. Si lo que tú buscas es ver esos enfrentamientos de estos Kaiju, es lo que vas a tener en la película. Si lo que tú buscas es ver que si Godzilla tiene más poder, lo vas a encontrar en esta historia. Si no, creo que esto no es para ti. Sigo diciendo, la película no nos está prometiendo innovar en algo. Simplemente es una película más que vas a ir al cine a verla, te va a gustar, te va a entretener y hasta ahí no creo que la veamos nominada a un Oscar o a una importante entrega de premios. Así que para qué desgastarnos y entrar en sensibilerías que a nadie aporta algo bueno. Uno de los elementos interesantes de la película son los efectos especiales. Creo que aquí funcionan muy bien. Tenemos criaturas extraordinarias que vienen del imaginario de Godzilla y funcionan perfectamente. Son reales, son creíbles, tienen mucho poder y mucha energía y en los enfrentamientos se nota que también le metieron bastante esfuerzo. La música me parece que no es tan grandiosa, sin embargo, si le da cierta eficidad a esos momentos importantes de la película y qué es lo que realmente vale la pena de esta historia. Es por ello que para Godzilla, el rey de los monstruos, yo le doy un color verde. Creo que vale la pena gastarse la entrada para ir a la sala de cine y disfrutar la historia porque finalmente vas a ver al menos buenos efectos especiales y los enfrentamientos de los Kaiju y eso para mí funciona muy bien. Si tú ya la viste, dime qué te pareció, te gustó, no te gustó, te vas a quejar, no te vas a quejar. Si no te agradó, hay una serie animada de Netflix de Godzilla que te podría interesar. Si tú ya viste esta serie, también deja tus comentarios. Soy Javier Garzón, te espero en el próximo semáforo del cine y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, es parte importante de este asunto para que recibas la notificación cuando haya nuevo video. ¡Gracias!